A ver si no hay ganas cuando como quien se va a nomar La lágrima bajo el pocho porque no hay ni hombre sonar Mi caballito querido, esta te pido nomar Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar La lágrima bajo el pocho, pero no me han de alcanzar La lágrima bajo el pocho, pero no me han de alcanzar